Estimados suscriptores, quiero mostrarles los edificios alrededor de la Plaza Libertad. Aquí se mantienen bastantes lustradores de zapatos. Las ventas las han pasado a esta esquina. Todas las ventas de café que había antes, frente del parque, están en un solo lugar. Aquí hay unas tiendas de datos, internet, pupucerías, bebidas o ventas de comida. No sé exactamente porque nunca he ido a esas ventas. Esto es como que es un mercado. Adentro hay varias ventas. En la esquina tenemos lo que era antes el cine Libertad. Luego el edificio más importante de esta parte es la iglesia de El Rosario. En esta esquina hay un parqueo. Luego tenemos en esta esquina un edificio, parece antiguo este edificio, no sé cómo se llama. Todavía quedan unas ventas. Todavía quedan unas ventas. Posiblemente también las desalojen. Aquí tenemos el portal Sagrera. Aquí es donde se saca el tuit o la identificación personal. Hay una farmacia. Luego aquí tenemos el edificio Natalia. Esta calle lleva catedral. Bueno y eso es todo. En el centro de la plaza están los copos, como pueden ver. Eso es todo. ¡Gracias!